Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a otro vídeo de Arena of Valor. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a tratar un asunto que nos preocupa a todos, que seguro que nos ha pasado a todos y es cómo actuar o qué puedo hacer o qué debo hacer cuando en mi equipo tenemos un AFK. Tenemos a un compañero que está desconectado y no sabemos si va a volver a la partida en unos minutos o directamente no va a poder volver a reconectarse en ningún momento. Bueno, creo que es una situación que es importante que todo el mundo sepa cómo actuar o bajo mi punto de vista cómo se debe actuar de cara a que el compañero puede que no se vuelva a reconectar. Tú siempre tienes que tener en cuenta esto, que el compañero puede que no se vuelva a conectar en toda la partida por lo tanto vas a tener que jugar en consecuencia a esto. En este caso la partida que vamos a ver hoy, yo jugaba con Anet y el compañero que no se ha conectado o que no se iba a conectar o que se queda AFK es Rad, el midlaner. Obviamente dependiendo de la posición que se quede AFK tendremos que actuar de una forma o de otra pero en consecuencia siempre va en la misma dirección. Es decir, por ejemplo, si es el midlaner, es lo más sencillo. Cuando se queda AFK, ahí lo vemos Rad desconectado, cuando se queda AFK el jugador que va a la línea de medio es el procedimiento más sencillo. ¿Por qué? Porque la línea que se tiene que quedar desocupada, entre comillas, es la línea central. Y ahora entenderéis por qué. Vale, bueno, aquí nos damos cuenta de que el compañero está quieto, está AFK. Yo ya asumo que posiblemente no vuelva a conectarse en toda la partida. Así que bueno, empezamos con normalidad, obteniendo un poquito de visión aquí. Bueno, ese índice ahí que vemos que, bueno, yo detecto que no es demasiado habilidoso, se queda muy tocado. Así que, bueno, pues intento una jugada y vemos que me sale bien. Ahí vemos el cartel, ¿vale? Lo primero que hay que tener claro es, ¿qué hacemos? ¿Se queda el bot en base o nos sigue? Bueno, pues siempre, siempre tenéis que darle a que se quede en base. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el bot no tiene el nivel que tienen los jugadores y el bot lo único que va a hacer es robar oro, robar experiencia y ofrecer kills al equipo enemigo. Por lo tanto, darle kills. O sea, te va a quitar oro y experiencia a ti y les va a dar oro y experiencia a los compañeros. Por lo tanto, siempre que se quede en base, ¿vale? Y entonces diréis, bueno, ahora somos uno menos para todo. Para limpiar las líneas, para las peleas. Bueno, eso no es ningún problema, ¿vale? En este caso es el midlane en el que se queda de FK. Por lo tanto, la responsabilidad de la línea central la vamos a asumir entre el jungla y yo. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, que mientras yo pueda voy a ir para allá a limpiar la oleada y que cuando yo tenga que estar rotando tendrá que ser el jungla el que venga a limpiarla, ¿vale? Esto es un poquito de lógica, ¿no? Tú vas echando un ojo al mapa y, bueno, pues si ves que el jungla se está haciendo los campamentos de la jungla, pues el soporte es el que tiene que ir a limpiar esa oleada. Claro, está claro, diréis. Bueno, es que depende de qué soporte te haya tocado puedes limpiar más o menos, ¿no? Pues entonces tendrá más o mayor o menor responsabilidad el jungler, ¿no? Dependiendo de tu capacidad de limpiar oleadas. Obviamente también dependerá de la capacidad que tenga el tirador, en este caso el sube, de aguantar la línea solo. Como norma general, cualquier tirador va a poder aguantar la línea solo, siempre y cuando sepa que va a tener que jugar muy tranquilo, con mucho cuidado, porque en la prácticamente totalidad de la partida va a tener que estar solo, ¿vale? Por lo tanto, bueno, el sube es de los que mejor aguantan la línea solo, pero cualquier tirador puede hacerlo con un poquito de paciencia y jugando defensivo. Bueno, la oleada de arriba está limpiada, así que nada, nos venimos a limpiar la de medio. En este caso nosotros, que somos el soporte, vemos que jungla está haciendo una rotación hacia abajo, pues nada, no tengo nada mejor que hacer que venir a limpiar la oleada, cojo oro, cojo experiencia y la vamos limpiando. Es importante que se tenga esto claro, ¿vale? Que vais a tener que rotar, vais a tener que un poquito entre todos poneros la responsabilidad de limpiar la oleada central. Claro, es normal, podríais decir, bueno, y si es uno de, por ejemplo, el de la línea de abajo, el que se queda de FK, pues nada, muy sencillo, adaptamos el equipo para que la línea que se quede vacía siempre sea la del medio, ¿vale? Si se queda abajo vacía, pues el mid laner, por ejemplo, podría irse a la línea de abajo y ser la línea central la que se queda vacía. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a llegar más o menos cerca o va a estar en el sitio más cercano a todos los otros puntos del mapa, la línea central, ¿vale? Sí que es cierto que vamos a perder esa visión del río, sí que es cierto que no vamos a tener esa capacidad de rotaciones, pero vamos a tener todos más o menos accesible poder ir a la línea de medio a limpiar, ¿vale? Aquí en este momento de la partida, obviamente ellos son uno más, así que hay que estar muy atentos de que no se hagan el primer dragón. Esto es muy importante, ¿vale? Siempre atentos, molestando, que sepan que les estamos viendo para que no se hagan el dragón tranquilamente. Posiblemente ellos sepan que tenemos una FK porque no han visto a Rad en toda la partida y entonces van a intentar aprovechar esto, ¿cómo? Pues apretando torres, intentando hacer objetivos y nosotros tenemos que intentar meterles el miedo en el cuerpo. Vale, ¿aquí qué ha pasado? Pues muy sencillo, vamos 5-1, la partida va de momento muy bien, pero a nuestro compañero Nacrot se le ha ocurrido la brillante idea de darle a que le siga a Rad. ¿Qué va a significar esto? Esto va a significar la catástrofe. Esto va a significar el final de la partida, que estábamos aguantando muy bien y que podíamos incluso haber ganado si hubiéramos seguido jugando así sin él, pero en el momento que le sigue le va a robar experiencia de los campamentos, le va a robar oro y va a empezar a regalar kills a los enemigos, ¿vale? Fijaros en el minimapa, ahí tenemos a Rad siguiendo todo el rato a Nacrot, obviamente un Rad no puede escapar como un Nacrot, por lo tanto cuando se meta en un problema y empiece a tirar Dases, Rad va a acabar muerto. Ahí vemos que ahora mismo se están enfrentando a Nacrot en la zona del azul y bueno, pues seguramente el Rad se está poniendo de apegarse, acaban con la vida de Mura, de momento bien, bien, pero están teniendo mucha suerte, ¿no? Están teniendo la suerte de que se están asustando a los enemigos o le han pillado a Jungler solo y bueno, pues estoy teniendo yo que limpiar todo el rato la de A en medio. No hay ningún problema, ya os digo, se puede intentar, obviamente va a ser muy difícil ganar la partida cuando tienes uno menos, siempre, siempre va a ser un reto, ¿no? Pero bueno, yo os estoy intentando decir cómo podemos intentar aguantar la partida de cara con la esperanza a que se reconecte. Si no se reconecta, va a ser muy difícil ganar, aunque se puede, seguro que muchos de vosotros habéis ganado partidas siendo uno menos, pero yo intento que tengáis un poquito más claro cómo actuar, ¿no? Porque muchas veces no se sabe cómo actuar y yo os doy mi opinión, mi punto de vista de lo que creo que es la mejor opción, ¿vale? Vamos aquí a hacernos un dragón, Rad que es nivel 5, a saber cómo se buildea también el bot, porque se hace unas pull a veces un poquito raras, y bueno, pues de momento la partida bien controlada, 7-1 y nos hemos llevado hasta el primero dragón, pero para mí el error empieza en darle a que le siga, ¿vale? Aquí metemos una ulti, bloqueamos el paso a peura, pues mira, no la acabamos llevando, encima se la acaba llevando el bot, ¿eh? Bueno, se la lleva luego, bueno, apretamos, fijaros que estamos hasta pudiendo tirar torres a pesar de ser uno menos al tener un bot, vale, fijaros ahora, Nachos ha metido ahí, en un apuro, él tira dos gases y se pira, pero el Rad no puede irse, ¿no? Ese es el problema de que te siga un bot, que tú vas a poder escapar, pero él seguramente no vaya a poder escapar, pues porque se va a meter a pegarse, o porque cuando intente escapar va a ser demasiado tarde, así que bueno, pues a pesar de que la partida estaba yendo muy controlada, Rad ya ha empezado a dar kills a los enemigos. Bueno, ahora mismo, fijaros, es que su midlaner es nivel 7 y yo soy nivel 8, les teníamos bastante fastidiados, si hubiéramos aguantado así, fijaros, su tirador es nivel 7 también, todos tenían menos experiencia, porque les estábamos ganando realmente, el único que iba mejor era su Mura, y bueno, obviamente él tiene su jungla, no se ve afectado porque nosotros apretemos las líneas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo sigue la cosa, aquí estamos todos juntos, vemos que ahí sigue Rad continuando. Bueno, otra cosa muy importante es que una vez que le das a que te siga el bot, ya no puedes cancelar eso, ¿vale? A no ser que automáticamente el juego le proponga a otro jugador que le siga, pero fijaros Rad, fijaros Rad lo que ha hecho ahí, se ha metido bajo de torre contra 4, otra kill más que ha ofrecido, eso es experiencia, ¿vale? Una kill es mucha experiencia y mucho oro, para el equipo contrario, que lo que hace es venir fatal, ¿vale? Hace que todo el trabajo que llevas haciendo durante ese tiempo, pues no sirva para nada. Pero bueno, aún así vamos 10-4, les vamos ganando en torres, lo que pasa es que esto que acaba de ocurrir con Rad en la jungla antes y lo que ha ocurrido ahora, pues va a seguir continuando. Aquí yo también pues cometo un error, un overestend, pensaba que me había dado solo 3 golpes, por eso es claseo, pero no, había dado 4 y tenía la ulti y me acaba matando. Bueno, lo dicho chicos, la partida la hemos empezado bien siendo uno menos, podíamos haberla ganado siendo uno menos, claro es que teníamos hasta 2k de ventaja de oro, pero el tener al bot ahí, lo que va a acabar haciendo es perjudicarnos, ¿vale? Porque va a ofrecer kills. Fijaros donde se mete, fijaros, y otra kill más para Murad, de parte de nuestro amigo el bot. Ahí Rihoma a puntito de matar a Nagrod, pero finalmente no lo mata. Y aquí es donde empieza ya a fastiarse el asunto, ¿vale? A partir de aquí, de este momento, es donde ya claramente la partida se va al traste. Lo vais a ir viendo. Pero se podía, se podía, ¿no? La fórmula creo que más efectiva es esa, ¿no? Dejar la línea vacía o de la AFK la línea de medio, y ahí también vuelvo a cometer un error, ya es que la partida se ha descontrolado porque ellos ven que estamos muriendo mucho y se van al medio, se empiezan a reagrupar y eso no nos interesa, ¿vale? Cuando nosotros tenemos una AFK lo que nos interesa es que los rivales estén separados. Por eso nosotros tenemos que seguir apretando todas las líneas, porque si se juntan en medio, van a ser uno más. Y digamos, en una partida tipo 5 contra 5, nosotros somos 4 y un bot, ¿vale? Así que vamos a tener desventaja. Otra muerte de Rath también, por ahí, y continúa. Creo que ha muerto ya 3 o 4 veces el bot. Y lo que hacen ellos es, pues, contarse 5 y Wills continúa farmeando y pulseando por otras líneas, ¿vale? Así que ese es el problema y lo que debemos evitar, que se junten. Tenemos que intentar mantenerles separados, ¿cómo? Pues manteniendo la presión efectiva de los laterales y la línea de medio simplemente aguantándola y limpiándola con ayuda del jungler y del supo, ¿vale? Intentar hacer rotaciones a las líneas para que ellas se tengan que separar, para que ellas estén lo más lejos posibles unos de otros. Pero en este caso ya se han dado cuenta de que juntándose con Peura, con Wills, con el amigo Ignis, pues, son capaces de hacernos mucho daño. Ahí vemos a Rath y vuelve a morir el tío Rath y aquí yo también moriré. Bueno, Rion me ha llegado un poco tarde. En fin, la partida se ha ido al traste en ese momento, en el momento que Rath empezó a seguir a Nagrod. Así que, hacemos un resumen. ¿Qué debemos de hacer si tenemos una AFK? Bajo mi punto de vista siempre, primero, nunca bajo ningún concepto darle a que te siga, siempre dejarle quieto en base, ¿por qué? Porque te va a robar experiencia y oro a ti y a tus compañeros y porque va a otorgar oro y experiencia con kills a los enemigos. Segundo, ¿qué debemos de hacer? Dejar la línea vacía en medio, porque está más al alcance de todos para intentar limpiarla y aguantarla y ejercer presión en los laterales, ¿vale? Para mantener al equipo enemigo separado y que no se note tanto esa diferencia de 4 contra 5. Así que, bueno, esos serían unos consejos básicos. Obviamente va a ser muy difícil ganar la partida con uno menos, pero si quieres intentarlo, si estás en una partida clasificatoria y no quieres darla por perdida, intenta probar estos consejos y ya verás cómo será mejor. Incluso puedes llegar a ganar partidas, yo he llegado a ganar partidas 4 contra 5, si todo el mundo sabe muy bien qué hacer. Obviamente, cuando acaba la partida, lo primero que tienes que hacer es reportar al compañero AFK, porque esto lo que hace es fastidiar la experiencia de juego y a nadie le gusta. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!